Olvidados desde la fundación de su comunidad, los vecinos de la calle Manzana en el crucero de la Mesa Colorada en Zapopan pasan los días lamentando las pésimas condiciones en que el mismo ayuntamiento los ha mantenido. Está toda pa'l carajo, era la primera que iban a arreglar, seguro no teníamos dinero, no sé qué, ya casi toda la colonia la pavimentaron y nomás nosotros es la que está olvidada. Oiga, y vemos que efectivamente están en muy malas condiciones, ¿qué les causa esto? Sobre todo para las personas como usted que tiene una edad más avanzada, para las personas con una discapacidad, mujeres embarazadas. Pues sí, está mal, camina uno porque tiene uno que salir con trabajo, a mí me operaron de una rodilla y es un trabajo para bajar, me duele más la rodilla para bajar que para subir, pero pues aquí estamos haciéndole frente, aquí tenemos ya una sombrita y debemos de estar aquí. En esta parte del municipio se observa un vacío de poder, pues cada uno de los vecinos debe preocuparse por sí mismo mientras que las autoridades brillan por su ausencia. Pues vienen muy pocos, se ponen muy pocos para acá, todo el día, en la noche pasan por la avenida, ya para acá casi no bajan, rara es la vez que bajan para acá. Cuando fueron las elecciones el hoy presidente municipal vino a la colonia? Pues no, no me dio cuenta de eso que haya venido, es que cuando viene alguna gente de esas, pues hacen sus juntas por allá arriba. ¿Y con ustedes no vienen? No, para acá no vienen. ¿Sí votó usted? Sí. ¿Y si conoce a su presidente? No, no lo conozco. ¿No sabe quién es? No. Oscuridad, tierra en lugar de pavimento, piedras que imposibilitan usar el automóvil, inseguridad y serias dificultades para caminar por el arroyo peatonal que incluso expone la vida de los ciudadanos es la constante en este sitio. Esta zona podría ser un ejemplo de lo que el expresidente municipal Héctor Robles señalara como explicación respecto al por qué no arreglan las calles de las colonias marginadas. Por ello, este es el llamado al alcalde zapopano Pablo Lemus. Pues el arreglo de la calle, porque a todos nos sirve, para los servicios, por ejemplo la basura que baja a recoger la agua, no, pues gracias a Dios ya nos la pusieron, la luz también, el drenaje también tenemos, nomás lo único es la arreglada en la calle. Oiga, y aquí pues casi ni carro pueden tener, ¿verdad? Digo, por las condiciones se dañan mucho, ¿no? No, pues aparte de eso que muchos no tenemos, yo lo único que tengo es una carretilla para mi trabajo. Los ciudadanos apelan a la sensibilidad de su alcalde para tener un trato equitativo al de cualquier otro zapopano, para gozar de una aceptable calidad de vida. Con imágenes de Humberto Rosales, en su derecho, Rafael Hernández. Humberto Rosales